Bajio TV estuvo de manteles largos al recibir la visita de Andrea Martínez Nava, bolichista y multimedallista de la Olimpiada Nacional, quien desde corta edad mostró grandes cualidades para este deporte. Una vez faltaba una niña para una olimpiada y dije, ¿por qué no? Lo voy a intentar, voy a intentar jugar una olimpiada. Y desde ahí empecé a entrenar, me empezó a gustar, empecé a tener más conocimientos básicos del boliche y me encantó. Sin duda el boliche lo lleva en la sangre, pero la vida de Andrea no es sencilla, ya que además de entrenar arduamente, debe preocuparse por la tarea de español y el examen de matemáticas que tiene en la escuela. La verdad es pesado y más ahorita que en temporada de torneos, porque tengo que tener condición física, me tengo que parar temprano a correr, ir a la escuela y terminar entrenando a las 8 de la noche, 9 de la noche y trabajos y etc. Pero la verdad vale la pena. Y si usted piensa que las medallas, los premios y los reconocimientos son lo más importante en la carrera de un atleta, se equivoca. Yo creo que las victorias son las personas que traen el transcurso de la vida, entonces yo me quedaría con todo lo aprendido, con todo lo que me ha hecho crecer el boliche como persona. Con imágenes de Edgar Hernández, información de Gerardo Bonilla, Ricardo Preciado, Bajio Deportes.